Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis, seáis nuevas por estos lados y me encuentro aquí en una zona diferente, estoy en el baño porque me estoy aplicando el producto de la Plex, tengo que esperar media horita este vídeo lo tendréis próximamente en el canal, así que están muy atentas y en el vídeo de hoy os traigo, pues tenía que colocar las cositas de belleza y cositas de... pues eso... de la zona de perfumería o droguería de Mercadona, así que dicho, voy a grabarle pues eso, novedades, que cositas nuevas hay, que compro yo en la perfumería y pues cositas de higiene y perfume de Mercadona, así que si no te quieres perder este vídeo de novedades de Mercadona, quédate donde estás y como se dice, vemos en otro vídeo. Bueno chicas, tengo aquí mi listita que he hecho la compra hoy y me he señalado en el verdecito pues lo que os voy a enseñar en el vídeo para iros diciendo los precios y lo primero que voy a coger... y lo primero que voy a coger para que tengáis bebés, bueno bebés, niñas pequeñas, yo tengo mi niña con dos años y medio, ya sí que sí le vamos a quitar el pañal y le compro la braquita esta de subir y bajar, que ella misma está muy orgullosa de que lleva braquita y pues eso, ella misma se la sube y se la baja para ir al baño y es una braquita de aprendizaje hasta que ya pues completamente no las necesite y le quitamos el pañal completamente. Estas salen a 7,45, en la talla 5 hay una talla más y talla 6 y esta es de 12 a 18 kilos y trae 24 unidades. Así que está bien, viene menos cantidad porque se supone que el niño con un pañal se puede tirar todo el día entero usándolo de braquita, ya me lo bajo, ya me lo subo, por eso trae menos cantidad que las bolsas normales. Bueno, como le estamos quitando el pañal, me he traído estos cambiadores desechables que mirad que están más bonitos como de abejitas y florecitas y ¿para qué? Pues para cuando ya una vez le quitemos la braquita y ya de verdad que no lleve nada pues para ponerlo en el sofá donde ella se sienta o para ponerlo en el asiento del coche por si se le escapa o por si pasa cualquier cosita, pues que lleve el asiento del coche pues el protector, lo que es su sillita, para que no se empape el coche o el sofá o lo que sea. Entonces creo que viene muy bien. Los cambiadores salen a 1,95, está genial y ¿cuántos trae? 6 unidades y son bastante grandes. Así que está genial esas dos cositas para retirarle el pañal a tu bebé. Más cositas que me he traído y esto es un formato nuevo, es como novedad, no la novedad en sí lo que es los pañuelitos, sino la caja. Han cambiado lo que es el diseño de las cajas que me parece monísima. Ay, no sé, tengo como esto como enfrente de la ventana y no sé si me estáis viendo, si no me estáis viendo, yo creo que sí. Pues eso, es monísima la caja de pañuelitos en tono rosa. Por aquí trae el transparente este para que veas cuando ya se te están acabando y vayas y compras más, pues se quita de aquí y los vas cogiendo de aquí. Adorna, queda muy mono en la habitación, en el baño o donde sea y pues me hacen falta para cuando mi niña la estoy cambiando, los moquillos, para el maquillaje, para los restos de lo que sea, vienen muy bien y siempre los tengo puestos en la habitación. El paquetito de pañuelos sale a 1,5, está muy bien. Otra cosita que tenía muchas ganas, no sé si es novedad, no es novedad de ahora mismo, o sea, salió hace ya tiempo, pero es novedad para mí porque lo voy a probar por primera vez y es la espuma bouquet de gel de baño en espuma. Tiene tan buen, tan buen, tan buen, tan buena reseña que he dicho, la tengo que probar porque dice que te deja un aroma que la piel te la deja oliendo, que con muy poquito hace un montón de espuma. Las comparan mucho con la tienda esta de... No voy a usar el nombre, os lo dejaré por aquí. Que tienen ese tipo de gel en espuma y tiene tan buenas críticas y tan buenas reseñas que digo, lo tengo que tener en mi vida y lo voy a probar, no lo he probado. Y este salía... Gel de espuma de baño, 1,95€, así que por 1,95€ yo quería probarlo a ver si es tan espectacular como dicen. Así que este se va a quedar aquí en mi baño. Más cositas que he comprado de la zona de allí de Mercadona, de esta zona de perfumería. Los 13 petillitos de dientes. Yo cuando me tiro un mes, dos meses usándolo, se ponen feísimos porque yo tengo la costumbre como de que de cepillarme muy fuerte, que eso no es bueno, que ya me lo ha dicho mi dentista, que no es bueno, pero tengo esa manía porque si no me parece a mí como que no se me han quedado limpios los dientes. Entonces me compro el medio, no me compro ni el duro ni el blando, el medio y tres cepillitos. Estos creo que salen a un euro. El cepillo de los dientes, un euro. Pues está genial y cada mes y algo con mucho mes y medio, pues lo tiro a la basura y me cojo otro. Quita cutícula. Me hacía muchísima falta, muchísima falta. Lo tenía ahí en color blanco y el puñito en rosa. Yo lo cogí en rosa. Sale a dos euros y pues eso, quita cutícula normal. Pero como yo estoy ahora mismo aquí en el piso de alquiler, pues como no me había traído el mío, me estaba haciendo una falta increíble. Digo, mira, ya no pasa. Me lo traigo porque es que me hacía muchísima falta. ¿Qué más cositas? Tirita. Tirita o como lo llamáis vosotros. Yo siempre le he dicho tirita. Y pues esos son guapósitos, no sé cómo lo digan. Estos son especiales para agua, es decir, que duran un poquito más si se te moja o fregando los platos y tal. Y siempre me gusta tener, ya se lo habían gastado a mi niña, que le compré de dibujitos y ya no tenía. Y digo, pues voy a comprar una cajita que siempre es bueno tener, llevar el bolso y tal. Porque se hace una rajilla en el dedo, se hace cualquier cosa y empieza, mami, mami. O para nosotros mismos, para... Pues eso, que siempre viene bien tenerlo. Y la oscurita esta, ¿a qué salen? A 1,20 salen las... Pues eso, las tirititas estas. Luego he comprado los Protege Leap, estos verdecitos de aquí, que yo creo que también son nuevos. Han cambiado toda la gama de, pues eso, de tampones, de higiene íntima, de compresas, de todo este tipo de cosas. Como que le cambian la caja, le cambian el empaque, le cambian lo que es, pues eso, el dibujito. Como que le dan otro cambio, las mejoran. Y esta trae 34 unidades. Y salía, ¿en cuánto salían? Ah, estas son las que salían a 1,20€. Entonces las tiritas tenían que salir más barato. Las tiritas creo que eran 0,75€ o algo así. Y esto a 1,20€. Esta es genial y las compro... Yo las compro normales, porque traen más cantidad y sale más a cuenta. Pero esta sí, con su... Que vienen plegaditas, pues me vienen muy bien para echarla en el bolso, echarla en cualquier lado. Y, pues, no vas a echarla grande que se te va rozando con todo. Esa va envueltita y me gusta mucho más. Luego, ¿qué más cositas? Las toallitas cremosas en formato mini, también para llevar en el bolso. Bueno, esta la llevo en el bolso, en la mochila, en el bolso de mi nena. Donde haga falta, porque con ella, ahora es, no es solamente cambiarle el pañal. Es las manos, la boca... Por eso cojo las cremosas. Para, si hace pipí en el vate, después limpiarle el culillo, para cualquier cosa me vienen genial. Y siempre las llevo en el bolso y me salvan de cualquier historia. Recomendación muy recomendada. Novedad, no es novedad, pero es novedad para mí. Porque lo probé de casualidad, que estuve, pues eso, en casa de un familiar y me lavé el pelo con esta mascarilla. O sea, huele impresionante y te deja el pelo... O sea, yo siempre compro los de la gama amarilla de Repara y Protege, de Mercadona, y me gusta muchísimo esa mascarilla. Pero es que esta, aparte de ser buenísima, es que tiene un olor que me encanta. Es de aceite de argán. Sale, os lo voy a decir ahora mismo, 2,75, que me parece que de precio. Esta genial y trae 400ml y dice que es para nutrición para caballos secos y sin vitalidad. Estilo profesional de Deli Plus. Así que este es un básico imprescindible que se va a volver a partir de ahora en mi rutina del pelo porque me encanta. Luego he comprado cremita de mano. Esta salía a 2 euros de edad. Reparación intensa, es de 75ml. Y hidrata las manos secas. Es de rápida absorción, hidratación 24 horas. Rápida absorción porque yo no aguanto tener la crema y no poder hacerla con las manos porque te las notas pringosas. Así que está genial. Y luego para mi marido también, que del trabajo con el frío se le ponen fatal, le salen grietas, fatal, fatal, fatal. Así que se va a comprar más bien para él. Luego he comprado este botecito de aquí, que también es crema de mano. Y esta dice que es de flor de Japón, hidrata de perfuma. Y esta la he cogido, sale a un eurito. La he cogido básicamente para llevarla en el bolso y echarme cada vez que me la note seca y tenerla siempre en el neceser del bolso porque me viene mucho mejor. Y para finalizar este haul, esto sí que es novedad, huele, huele impresionante. Y son estos mini perfumes de aquí. Este se llama Intensa. Huele súper bien, son de la colección esta de flor de mayo que suelen sacar cada poquito, suelen sacar pues esos perfumes diferentes. Y trae, ¿cuánto trae? 25 mililitros de auge perfume. Me lo he probado y me ha gustado tantísimo que digo, me la llevo. Y luego siempre este tipo de botecito, me gusta llevarlo en el bolso, en el neceser del bolso, por si alguna vez se me ha olvidado echarme colonia. Que muchas veces me pasa, parece una tontería, pero me pasa. Y ya me doy cuenta cuando ya vamos en el coche y mi marido me dice, no volvemos, no volvemos y te echo. Y digo, no, ya no pasa, ya vamos, vamos a seguir porque no, para echarme colonia, no perfume, no voy a dar la vuelta. Entonces me gusta llevarlo en el bolso, por si me pasa eso, pues eso. Tengo los de corazones que salieron hace tiempo y me gusta también tener los tarritos así bonitos en el tocador para cuando quiero echarme. Y la verdad es que los perfumes estos huelen súper súper bien, así que los recomiendo 100% por 1,50€, que es que está genial. Y bueno chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que yo creo que ya han pasado por lo menos 15 minutillos llevamos de vídeo. Y ya espero otros 5 minutillos más y ya me puedo aclarar mi Hola Play. Así que, pues ese vídeo también lo estoy grabando junto con... He parado la cámara y he dicho, voy a grabar Mercadona y sigo grabándolo Hola Play. Así que este lo tendréis muy prontito por el canal. Que Hola Play es mágico, ya lo sabéis, mi rutina de cuidado del cabello. Así que hasta aquí chicas el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que hay un botoncito rojo que hay por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!